En vista que muchas personas fallecen, en este caso también en la estadística hay algunas de ellas, en donde han tomado esa mala decisión de cruzar ríos o quebradas al momento que está lloviendo, o cuando tal vez en la zona puede ser que no esté lloviendo, pero en las partes altas, en donde captan el agua, en el caso de estos ríos, ya existe la lluvia y de repente pues tenemos esas corrientes repentinas en donde sube el nivel y entonces han sido arrastrados, lamentablemente hemos tenido esos casos, así que la medida es tener esas consideraciones al momento de cruzar ríos y quebradas. Pero el dato así exacto no lo tenemos, sin embargo, por eso quería hacer énfasis en esa recomendación que hemos estado tomando a bien en vista de que ya tuvimos personas que han fallecido a consecuencia de esas malas decisiones, en querer cruzar ríos cuando están crecidos o sin duda no se dan cuenta, pero que en algún lugar está lloviendo, entonces esa es como una medida de precaución muy importante que estamos haciendo hincapié como instituciones de respuesta en este caso. Director, se mantiene la alerta estratificada en territorio salvadoreño y según el mapeo, ¿cuáles son las zonas que deben de estar más alerta y ante posibles evacuaciones o en el caso hacer una autoevacuación? Bueno, tenemos una alerta estratificada en donde tenemos 42 municipios en alerta roja y los demás en alerta naranja, esto debido al pronóstico, los expertos nos manifiestan que seguirá lloviendo y como ellos han manifestado, medio ambiente manifiesta que muchos de los problemas se generan porque llueve con tanta intensidad, con una precipitación muy alta en tan corto tiempo, eso implica de que las tuberías, el suelo ya está saturado, eso obviamente favorece a que podamos tener este tipo de inundaciones, este colapso, estos deslizamientos, los árboles que caen, en fin, todos estos efectos secundarios que tienen este tipo de emergencias a consecuencia de la lluvia, pues esto acelera en vista de ello, protección civil toma bien emitir esta alerta, evitando entonces que podamos tener mayores afectaciones y estar preparados como instituciones de respuesta en prevenir o mitigar en este caso más emergencias y obviamente estamos preparados a nivel nacional con protección civil, con la fuerza armada, la policía y en este caso bomberos, con más de 650 bomberos operativos distribuidos a nivel nacional para poder lograr tener esa cobertura en tantas emergencias porque la lluvia no solo cae en San Salvador, sino la tenemos, en este caso la hemos tenido en el oriente del país, en el occidente, en la zona paracentral, la zona montañosa, entonces nosotros como bomberos estamos en 18 estaciones a nivel nacional en donde tenemos esa distribución operativa estratégica con equipos, con vehículos diseñados en este caso para poder estar en estas áreas vulnerables o afectadas en este caso debido a las lluvias. ¿Dónde se encuentran en este momento los equipos del cuerpo de bomberos trabajando? Bueno, fíjense que hemos estado precisamente hablando de los incendios, hemos estado en Santa Ana hoy en la madrugada atendiendo un accidente vehicular, hemos estado en, como le mencionaba, en distintos lugares atendiendo inundaciones, pero también estamos a nivel nacional haciendo los monitoreos y precisamente no es cuando está lloviendo, sino previo, de acuerdo al pronóstico del tiempo, nosotros tenemos vehículos y personal distribuido en las zonas ya marcadas o ya graficadas en donde siempre se inunda, por ejemplo en la Málaga, en el Río Arenal, en el Piro, en fin, todas estas zonas que ya son zonas vulnerables, por así decirlo, a nivel nacional, no solo en el Gran San Salvador, sino en todo el territorio nacional, así que siempre hay zonas en donde siempre se inunda. Hemos estado ayer, por ejemplo, quizá ya no en la parte de respuesta, sino también distribuyendo insumos de primera necesidad en la comunidad, en este caso la colonia Santa Lucía, hemos estado la noche anterior también en la colonia Nicaragua, en fin, estamos en todos aquellos lugares dando este soporte en el marco de la mitigación, pero también en la parte de la respuesta y en la distribución de insumos que se están haciendo a través de nuestro ministro Juan Carlos Videgay, en donde estamos dando ese soporte a todas las personas que han sido afectadas a consecuencia de estas lluvias. A ver, directora, también me parece un tema bien importante, las zonas donde ya se hace advertencia de posibles deslizamientos de tierra, ¿cuáles son esos puntos para mencionárselos a la población en específico? Yo sé que gran parte del territorio salvadoreño es vulnerable a estos, y que la advertencia es a nivel general, sin embargo, el punto donde definitivamente tenemos que poner atención y la gente debería de transitar, incluso con mayor precaución, en una de las zonas podríamos mencionar otro. Sí, hay buena cantidad de lugares que en algunos casos muchas veces podemos decir, fíjese que se debe a que años anteriores, por ejemplo, no han sido zonas así como mayormente afectadas, sin embargo, no quizá, no solo son los puntos esos en los cuales ya los tenemos identificados, sino quizá se van generando algunos otros, pero por ejemplo, los chorros es una zona de deslizamiento que cuando llueve fuerte, pues es de tener esas precauciones importantes, así también las personas que viven en terrenos o topografías muy accidentadas, en este caso, en donde quizá nunca ha habido un deslizamiento, pero por las grandes cantidades de agua en tan corto tiempo, el suelo saturado y algunas veces tienen esa carga de muchos árboles, también es de tener esas precauciones en donde posiblemente pueden haber deslizamiento. Todas aquellas comunidades o viviendas que están en la ribera de los ríos, también muchas veces dicen, mire, es que nos decían ahí en la colonia de Nicaragua, hemos tenido ya varios años en donde no habíamos tenido este problema, sin embargo, ahora se genera. También es un llamado a las personas en el hecho de no tirar basura, los tragantes se nos están saturando, muchas veces tienen las tuberías, tienen esa capacidad de absorber esas concentraciones de agua, pero muchas veces la basura obstruye y esto se genera en los taponamientos y por ende las inundaciones. Obviamente, muchas veces, como repito, esas concentraciones de lluvia en tan corto tiempo también sobrepasan muchas veces las capacidades del estrés, el estrés hídrico que esto genera, aumenta las capacidades de las tuberías y vamos a tener en estas colonias o en estas comunidades también inundaciones a consecuencia de las lluvias. Entonces, hay una gran cantidad de zonas, pero el llamado quizás es que a pesar que no tenemos alguna estadística, por así decirlo, de zonas vulnerables o de zonas que se inundan, tener siempre esas recomendaciones, porque hay muchos lugares, como usted muy bien lo apunta, los chorros, ya sabemos que siempre existen deslizamientos, carretera al puerto, pues es una topografía de alguna manera accidentada, pero hay muchas comunidades que ya están identificadas, entonces también el llamado es a estar pendientes y atender en este caso el llamado de todas las instituciones que estamos empeñadas en poder brindar esta respuesta y lo hacemos con mucho gusto, lo debemos a nuestra población salvadoreña y hacer constar que para poder llamarnos al cuerpo de bomberos tenemos el número 913 de emergencia. Sí, como yo lo apuntaba en el segmento anterior, se esperan más lluvias, hay los pronósticos, los expertos en la parte del tema hidrológico y meteorológico están muy pendientes y pues se nos avecina en este caso algunas otras incidencias en cuanto a la lluvia, sin embargo estamos en una época, en un periodo de la niña en donde vamos a tener mucha agua y como lo decía el señor ministro del medio ambiente tenemos esa peculiaridad en que cae mucha agua en tan corto tiempo en zonas en donde los suelos ya están saturados, así que esperaríamos nosotros no tener más incidencia así como la que hemos tenido, sin embargo el llamado es siempre aguardar las medidas, en este caso no cruzar ríos, no exceder la velocidad cuando vamos conduciendo, el llamado también es que si estamos en una zona de riesgo, está lloviendo o está lloviendo en la parte alta, hacer las evacuaciones cuando las autoridades les pidan en vista que tenemos los albergues diseminados a nivel nacional, hay una dirección de gobernación que está trabajando, empeñada 724 también en mantener estos albergues, en tener el alojamiento para las personas, la alimentación, cuidando de su salud, de los insumos o suministros que sean necesarios, tenemos las autoridades para la niñez también, distribuidos en todos los albergues y dando esa respuesta, muchas veces las personas no quieren salir de sus viviendas por temor al vandalismo, a que puedan perder en este caso o que les puedan hurtar sus pertenencias, así que también está la Policía Nacional Civil, el Ejército empeñadas en brindar esa seguridad para que ellos no tengan ese temor y puedan tomar la mejor decisión que se evacuara de las zonas de riesgo, porque muchas veces, a consecuencia de, en este caso, la lluvia, las inundaciones, puede hacer que se pierdan las pertenencias, yo sé que cuesta mucho hacerse de sus bienes, sin embargo, la vida pues es invaluable, entonces, eso es lo importante en este caso, y nosotros estamos preparados, en este caso, la dirección de albergues para poder brindar todo ese servicio a las personas que tomen esa decisión, yo decía que tenemos 34 albergues diseminados a nivel nacional, en donde ya tenemos muchas personas incluso albergadas, sin embargo, la recomendación es atenderla cuando las instituciones de socorro lo pidan, o si ellos tienen esa decisión de tomarla incluso previo a que las instituciones lo hagan, porque puede pasar, es que tomen esa decisión. En este caso, como decía, tenemos esta dirección empeñada en poder dar ese soporte y tener esa seguridad de que no van a perder sus bienes, de que están las autoridades, el Ministerio de Defensa y la policía velando por la seguridad, en este caso, para poder tomar esas decisiones, así que esperaríamos que la población salvadoreña acate esas recomendaciones y pues en cuanto al pronóstico, como decía, se esperan más lluvias y estamos quizás hasta noviembre, como lo apuntaba el señor Ministro del Medio Ambiente, quizás con muchas lluvias en nuestro territorio nacional. Director, y en esto también surge un punto bien importante y nos tocábamos, bueno, nosotros antes en el tema de colectura, ¿cómo los salvadoreños podemos hacer para evitar que se den este tipo de hechos? Porque en muchas ocasiones, también lo que usted lo mencionaba, es el tema de la basura, el tema de las canaletas y colaboración estricta con las autoridades, si se puede hacer de parte de la misma población. Claro, yo decía que muchas veces tomamos esas malas decisiones de tirar la basura. Vemos algunos vehículos que van en marcha y van tirando todos la basura, en este caso a la calle, en los buses, o las personas tiran la basura a la carretera. O sea, cuando no llueve, pues al parecer no pasa nada, sin embargo, cuando entramos a la época lluviosa, ya tenemos estas consecuencias. Como decía, esas grandes cantidades, los taponamientos de la basura, no permiten que el tragante tenga esa capacidad de absorción y por ende ya se vierte el agua en las calles y comienzan en este caso los problemas de inundaciones. Así que también el componente, en este caso, de evitar hacer ese tipo de acciones o tirar algunas veces quizás no solo basura, sino algunas otras cosas como tierra, algunos desechos o desperdicios que se generan también de la construcción, etc., que muchas veces son vertidos o tirados, en este caso, a los ríos o a la misma cuneta, a la misma calle. Entonces, eso también abona definitivamente a que podamos tener este tipo de consecuencias cuando tenemos la presencia de la lluvia, en este caso. Usted mencionaba ríos y es importante también poner en perspectiva los lagos. ¿Cómo se encuentran los alrededores de esas zonas? Pues nosotros en el plan, como yo decía, en la parte de la prevención y la parte de mitigación como Sistema Nacional de Protección Civil, en donde estamos muchas instituciones articuladas en este esfuerzo, hicimos allá en el mes de abril, que fue el lanzamiento, en donde todavía no teníamos esta presencia de lluvias, previendo estas situaciones que tenemos, tuvimos un despliegue a nivel nacional en las quebradas y los ríos, quizás con mayor incidencia de inundaciones, en hacer este tipo de limpieza. Entonces, hicimos jornadas de sacar la basura de las quebradas, de los ríos, cortar incluso la maleza. Hay muchos árboles que el invierno anterior o muchas personas que han cortado o talado árboles y los han arrojado a las quebradas, como no hay agua, al parecer no hay problema. Entonces, hemos estado empeñados en estar haciendo los desalojos de basura, de vegetación o de maleza que se encuentra, de árboles caídos, de troncos, etc. Entonces, hicimos una labor, el dragado, por ejemplo, que también el MOP ha estado haciendo previo y durante esta época de ríos en distintos lugares de nuestro país. Entonces, hemos estado también haciendo la parte de la prevención o la parte de la mitigación, si se quiere llamar de esa manera, para que abonar un poco, para poder, en este caso, tener la fluidez del agua en los ríos y las quebradas. Sin embargo, insisto, el problema se sigue dando, usted muy bien lo decía, el tema de la basura, que ese es un tema que ya es muy difícil poder controlar. Así que, sin embargo, estamos haciendo todos esos esfuerzos. Como yo lo explicaba anteriormente, todos nuestros recursos están empeñados de todas las instituciones del sistema en poder brindar esta respuesta y poder tener la menor incidencia de las emergencias en este caso. ¿Zonas donde se continúan interviniendo con estas acciones que se realizan? Fíjense que, muy buena pregunta, nosotros hemos estado básicamente en algunas comunidades o en algunas zonas en donde, a consecuencia de las lluvias, hemos estado trabajando. Por ejemplo, hemos estado en la colonia Nicaragua recientemente, acá en San Salvador, en la comunidad Quiñones, en El Granjero, en la comunidad Darío González, en la comunidad San Luis Portales, uno, en la comunidad San Antonio Majahual, en La Libertad, en Brisas de Lourdes, Colón, en La Libertad, por mencionar algunos nombres, básicamente en San Salvador y en algunos departamentos. Sin embargo, también tenemos presencia en algunas otras que quizás no están ahorita en el foco como tal, a consecuencia de las lluvias, pero que, con alguna regularidad en años anteriores, también han sido afectadas. Así que, por mencionar algunos puntos, dicho sea de paso, la alerta estratificada la tenemos en este caso alrededor de estos 42 municipios de los cuales hablábamos que han sido afectados ya por las lluvias y esa es la razón por la cual estamos teniendo por mencionar algunos, por ejemplo, en Aguachapán, San Francisco Menéndez, en Cabañas y Lo Vasco, en Chalatenango, el mismo Chalatenango, San Rafael, en cuanto a Cuscatlán tenemos el municipio del Carmen, el Rosario, el Monte San Juan, San Pedro Perulapán, San Rafael Cedro y en la libertad hemos estado también verificando y que ahorita lo consideramos como una zona de alto riesgo, Ciudad Arce, Colón, Comazagua, la misma libertad, Sacacoyo, San José Villanueva, San Pablo Tacachico, Santa Tecla, Talnique, Teotepeque que también ha sido muy afectado en los últimos días y así podemos seguir mencionando algunos otros municipios a nivel nacional totalizando en este caso 42 que han sido apuntados, identificados y por esa razón es que en este caso se sube la alerta y en los demás pues lo tenemos como alerta amarilla en este caso. Insisto, ha sido una decisión muy bien atinada en relación a la consecuencia que hemos tenido y debido a la cantidad de lluvia que ya tenemos el suelo está saturado y pues en este momento estamos teniendo este tipo de situaciones que vamos a estar como sistema empeñado siempre en la respuesta para poder evitar mayores daños y como decía estamos 724 al servicio de la población salvadoreña. ¿La población ha visto que ha colaborado en estas evacuaciones? ¿Hubo renuncia? ¿No hubo renuncia? Pues ha hecho una labor muy importante la organización que han tenido en las comunidades. Hemos tenido muy buena respuesta. Yo como lo mencionaba anteriormente ya tenemos muchas personas albergadas. Esto quiere decir que la gente está atendiendo el llamado está confiando en las instituciones de respuesta y pues esta es una buena perspectiva digamos en cuanto a que la gente si quiere ir a los lugares de albergue poder estar en ellos ya confía pero quizá hay algunas otras que siguen quizá con algún temor en que sus bienes pueden ser hurtados así que el llamado es a que pues lo hagan están las instituciones yo lo decía el Ministerio de la Defensa la Policía Nacional Civil empeñados en poder salvaguardar y cuidar en este caso y brindar esa seguridad al momento de que ellos tomen esa decisión así que hemos tenido ya datos importantes en las personas que han tomado bien en evacuar y poder estar colaborando pero las instituciones y las comunidades organizadas también hemos tenido respuesta en que sus planes de contingencia sus maneras de la alerta temprana de poder identificarlas a corto tiempo también ha funcionado así que nosotros al momento de tener estas solicitudes pues hemos sido responsables y hemos actuado también de una manera pronta eficiente y eficaz por qué no decir lo oportuna al momento de que ellos lo han requerido 7 de la mañana con 33 tenemos información en desarrollo hay datos preliminares de un sismo que se ha registrado frente a la costa de Sonsonate esto a 17 kilómetros al suroeste del puerto de Acajutla es de magnitud 4.5 según datos preliminares vamos a estar actualizando esta información y de hecho director con la llegada del invierno ahora se viene a sumar el tema sismos esto también puede llegar a propiciar algún tipo de deslizamiento de rumbo bueno la verdad que usted tiene toda la razón el hecho de tener suelos saturados con quizá con alguna carga importante debido a los árboles o alguna otra en la construcción en este caso sumado a esto los movimientos telúricos pues es una mezcla pues lamentablemente fatal diría yo en cuanto a considerarse el punto este de los deslizamientos de los colapsos de muros etcétera porque esto abona definitivamente a que los daños se puedan incrementar debido a un sismo ¿Recomendaciones en la zona costera también del país sobre todo el tema de la pesca artesanal en este momento director bueno debido a la alerta obviamente esto por las consecuencias que tenemos de la lluvia la pesca ha sido en este caso suspendida por el riesgo que existe ya tuvimos un caso de un pescador en donde se vuelca una lancha en este caso pues el sistema en este caso el medio ambiente a través del señor ministro pues advierte el mar picado en este caso las olas obviamente con mayor altura los ríos las desembocaduras de los ríos con grandes cantidades de agua en fin todas estas recomendaciones en esta zona y bueno abonado en este caso a la mala noticia de verdad de un sismo aunque sea muy pequeño pero esto abona a que se puedan generar este tipo de eventos colaterales a la lluvia sin embargo pues el llamado es siempre a mantener la calma a estar alertas mantener la calma no significa dejar de estar alerta de poder evacuar y de hacer esos llamados en caso de que ustedes lo requieran el gobierno todas las instituciones de respuesta seguimos empeñados en poder generar este tipo de acciones para poder evitar más consecuencias y algunas veces lamentablemente fatales y actualizamos la información ya se tienen los datos finales es un sismo de 4.4 de magnitud frente a la costa de Sonsonate que está 33 kilómetros al suroeste de la playa de los cóbanos la profundidad es de 35 kilómetros y se registró hacia unos instantes 7 de la mañana con 32 director si me gustaría que usted nos brindara los números que debe de mantener la población a la mano ante cualquier tipo de emergencia y que condiciones se podrían llegar a reportar también bueno la población tiene a la mano varios números que puede llamar a la dirección general de protección civil al 22 81 08 88 al cuerpo de bomberos con el 913 a la policía nacional civil a través del 911 luego tenemos el instituto salvadoreño del seguro social el 127 el SEM lo tenemos con el 132 anda el 915 que también ha sido una institución que ha estado muy empeñada en la respuesta debido a las tuberías etcétera así que esos son quizá algunos números la del sur por ejemplo en caso de los problemas eléctricos es el 22 33 56 00 son los números de emergencia que ustedes pueden llamar al tener cualquier tipo de situación algunas veces no tenemos el número pero así a la mano pero el 911 en la policía ellos nos hacen las derivaciones de los llamados o de las necesidades que la población tenga y en este caso pues las emergencias son todas aquellas que demanden este tipo de una emergencia como tal independientemente cual sea nosotros como instituciones estamos en este caso la respuesta si son emergencias afines a la lluvia pues yo mencionaba tenemos los números repito el de protección civil el 2281 0888 y el cuerpo de bomberos tenemos el 913 y policía 911 son como los números cortos como más rápidos y de poder memorizar y nosotros estamos para atender cualquier tipo de emergencia que la población lo requiera y en este caso también se pueden hacer a estos números en caso de tener esa necesidad de poder evacuar o demandar una evacuación también tenemos vehículos tenemos los insumos tenemos la capacidad de poder evacuar a más de 2 mil personas al mismo tiempo así que por eso le decía la dirección de albergues está muy activa 724 para poder brindar este servicio que muchas veces lo demanda la población de hecho el nivel de alerta se va a mantener en todo el territorio salvadoreño el ministro de medio ambiente y recursos naturales advierte que entre la tarde de hoy y el día de mañana puede ingresar a territorio salvadoreño una onda tropical que nos estaría afectando en este caso director si me gustaría que hiciéramos unas recomendaciones finales cuando ya nos quedan 5 minutos bueno recomendaciones insisto en no cruzar ríos y quebradas cuando está lloviendo o si en las zonas altas de esos lugares ya lo está ya está pasando o sea ya hay lluvia entonces no tomar esas decisiones en vista de que este año ya tuvimos fatalidades por esas decisiones segundo si vive en zonas de riesgo tomar la decisión que si está lloviendo evacuar yo mencionaba tenemos 34 albergues a través de la dirección de albergues del ministerio de gobernación equipados para que puedan irse o llevar a las personas con transporte a esos lugares en donde tenemos todas las condiciones para que ellos puedan estar durante el pase de la emergencia si maneja y está lloviendo pues no abusar de la velocidad porque las carreteras están lisas y algunas de ellas se generan algunas inundaciones eso en ese momento pues tenemos pérdida del control del volante y obviamente vamos a tener esos accidentes también tener el cuidado de que si está lloviendo muy fuerte podemos tener vientos eso genera caídas de árboles entonces muchas veces si perdemos la visión al momento de conducir es importante quizá estacionarnos esperar que la lluvia baje porque podemos también tener la consecuencia de que un árbol pueda caer sobre los vehículos lamentablemente ya tenemos esas experiencias y decir bueno como es posible que al momento que estoy transitando colapse el árbol así que ya lo tenemos entonces es otra recomendación que nosotros hacemos si vivimos en riesgo tener el cuidado de evacuar o sea no esperar a que el río suba de nivel obviamente existen por ahí unos colores en las quebradas en donde determinan como una alerta temprana pero si nosotros esperamos no vamos a esperar a que llegue el rojo o que llegue el naranja para poder evacuar entonces la recomendación es que si es una zona recurrente comenzó a llover está el cielo oscuro como regularmente lo podemos ver cuando está generando la lluvia o si las instituciones de respuesta llegamos y decimos mira hay que evacuar entonces que tomen esas decisiones y poder evacuar y tenemos la seguridad en este caso como yo lo apuntaba para poder cuidar los bienes entonces son como esas recomendaciones si estamos en la inundación y está en su vivienda no salga porque muchas veces al salir a la calle están esas corrientes muy fuertes y ya tenemos ya tenemos perdón estadísticas en donde las personas han sido arrastradas por los tragantes y en este caso generan una especie de succión y tenemos esas fatalidades entonces esperar que nosotros las instituciones de respuesta vamos a estar presentes en esas situaciones director le agradecemos de verdad de habernos acompañado de brindar estas recomendaciones para la población salvadoreña sobre todo en momentos en los que nos mantenemos en este nivel de alerta estratificada pues esperamos también el ingreso de una onda tropical al territorio salvadoreño y pues nos quedamos pendientes de lo que diga el sistema nacional de protección muchas gracias a ustedes y como nosotros decíamos nuestro presidente nos manda que pongamos en el centro de las acciones o de nuestras acciones a la población salvadoreña así que muchas gracias por esta oportunidad